Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un video para el canal, en este video te estaré mostrando el mejor método para farmear aspectos legendarios, te estaré mostrando la ubicación y como hacerlo de forma correcta. Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Diablo 4 y de videojuegos en general, ahora si comenzamos con este video. La ubicación de nuestro farmeo será muy cerca de Hawessar, nos tendremos que ubicar en este calabozo que te estoy mostrando en el mapa. Puedes utilizar de referencia este traslocador y tendremos que ubicarnos en esta zona. Allí simplemente tendremos que encontrarnos con un evento que es bastante sencillo de ubicar y no lo han nerfeado así que probablemente ya no lo hagan porque ya han pasado muchas actualizaciones. Y este método sigue funcionando así que para mí es el definitivo porque además de que no nos tenemos que salir de la partida y volver a entrar que es bastante tedioso y también nos quita bastante tiempo. Nos dan una gran cantidad de aspectos ya que derrotaremos enemigos y nos pueden soltar armas y también al derrotar al boss del evento nos darán otro cofre que nos darán aún más ítems. Y terminando esto tendríamos un gran farmeo también de óvulos murmurantes que esto se puede cambiar con la proveedora de curiosidades por equipamiento y con esto tendríamos aún más aspectos legendarios. Así que este farmeo no decepciona, es el mejor actualmente así que te recomiendo que lo hagas antes de que lo parchen. Pero como te comentaba anteriormente ya han pasado muchas actualizaciones y todavía no lo parchan así que este método es actualmente el mejor. También es bastante efectivo si lo haces con personas y si no tienes con quien jugar te dejo el link del Discord en la descripción donde jugamos Diablo 4. Y también ya vamos a estar transmitiendo en Twitch subiendo de nivel con suscriptores o con amigos así que pásate por el Discord y también por mi Twitch que todo está en la descripción. Una vez terminaste el evento nos van a soltar el cofre y como estás viendo nos van a dar aspectos bastante buenos en este caso me tocó el anillo sagrado. Y ahora lo que haremos será irnos al calabozo y allí tendremos que entrar y volver a salir. Si no te aparece el evento simplemente vuelve a entrar al calabozo y sale hasta que te aparezca el evento. Repetiremos este proceso y tendríamos un increíble farmeo. Una vez terminamos el evento unas cuantas veces tendríamos una buena cantidad de óvulos murmurantes. Y si todavía no sabes para qué se utilizan estos objetos se utilizan para cambiarlos por aspectos legendarios en la tienda de curiosidades. Esta se encuentra en Yobachat y simplemente le cambiaremos los óvulos murmurantes que esto también te recomiendo que lo hagas constantemente. Si no vamos a estar acumulando y no los vamos a gastar y se van a estar perdiendo estos óvulos. Así que este método es increíble por los siguientes puntos. Número 1 no tendremos que salirnos de la partida y volver a entrar que sujita bastante tiempo y es bastante tedioso. En el uso número 2 tendremos una gran cantidad de aspectos de los enemigos que vayamos derrotando y nos vayan soltando aspectos. Y también al completar el evento tendríamos acceso al cofre que nos dará aún más aspectos legendarios. Y ya por último tendríamos estos óvulos murmurantes y con esto tendríamos el mejor farmeo para conseguir cualquier aspecto legendario actualmente en Diablo 4. Así que aprovechalo porque ya está muy cerca la temporada 1 y tal vez lo parchen. Pero si todavía no, síguelo haciendo y síguelo aprovechando que actualmente es el mejor y me ha ayudado mucho para conseguir mejor equipamiento. Así que con esto finalizamos este farmeo, espero que te haya gustado y servido. Si fue así regálame un like y suscríbete para más contenido de Diablo 4 y de videojuegos en general. Ahora sí, me despido, nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!